Y aquí estoy con Jessica, Michelle, Mary, Lisette, todos yo conozco, ellos aquí en la reunión, ellos quieren bar en África. Qué bueno. Aquí está mi familia. Mira, con celular, mamá. Híjole. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿No? Sí, también. Mórale, mórale, papá. Ok, enséñame algo. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Para qué? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Camila, pasa a la manita. ¿La vas a jugar? Sí, no sé que sí. Bueno. Empieza a la manita. La manita. Hola. ¿Sigo yo? ¿Y yo? Ok. ¿Solamente uno? Sí. Ok, acá. Ok, allá arriba. Ahí arriba. ¡Ahí! 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 ¡Ahí sí, sí! ¡Ahí sí, sí! ¡Ahí sí, sí! ¡No, no, no! ¡Hay muchas! ¡Hay muchas! ¡Mira! ¡Ahí sí, sí! ¡Ahí 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 sí! los lobos unas noveditas tres a ver cambio otra vez yo tengo otra no es cierto tengo esto también y partí otra vez y joder ganó esta bueno para mi otro pues me cocino ¿verdad? si mira gracias no pagan nada no 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 ok salud esta lepadita también hello bye i i d bueno i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, póngale uno.